Música Buenas noches chicos, en video 2 voy a hablar sobre el proyecto de reproducción de vetas que voy a realizar para que todos vosotros me deis vuestros consejos, ya que si que muchos sois bastante expertos en este tema de vetas y yo pues no se bastante sobre vetas durante estos meses quiero hacer varios proyectos de reproducción y varias cosas así que ya lo iréis viendo por el canal, lo primero que voy a ir haciendo será la reproducción de vetas y más tarde iréis viendo otros peces más difíciles, más fáciles, pero que son muchas variedades de peces y quiero ir reproduciendo a lo largo de estos meses entonces, es bastante fácil chicos, los vetas, como veis tengo 3 hembras y un macho y os voy a contar mi idea, vale, entonces, como veis el macho lo tengo ahora mismo en una paridera dentro del acuario grande, vale, porque así pues tiene el agua limpia, pues está con el calentador y todo esto pero luego tengo a las hembras de vetas en este acuario que estáis viendo aquí un acuario de unos, no se cuantos litros son, pero son bastante pocos creo que serán pues 5 cosas así, es para hacer por ejemplo gambarios, cosas así y tengo ahí a las 3 hembras, lo que haré será quitar las 2 hembras, ponerlas en el acuario comunitario quitar al beta de la paridera, dejar una hembra en el acuario donde están las 3 hembras actualmente y poner ahí al macho, vale, y en ese acuario reproducirlos creo que es un acuario con el tamaño suficiente como para reproducirlos todos los vídeos o prácticamente todos los que he visto de reproducción de vetas son en acuarios muy parecidos lo único que yo creo que tendría que bajar el nivel del agua bajarlo más pequeño para que cuando caigan los huevos o sea cuando la hembra esté poniendo los huevos el macho le dé tiempo a fecundarlos obviamente y no le cueste mucho estar bajando y subiendo todo el rato a recoger los huevos de manera que bajaré un poquito el nivel del agua creo yo y otro tema sería el calentador el agua sin calentador para los betas yo prácticamente siempre los he tenido sin el calentador ya que los calentadores que tengo yo son muy grandes y no caben en ese acuario, vale incluso los he llegado a tener antes los tenía en cajas de plástico en vez de tenerlos en un acuario de cristal entonces me gustaría que dejarais aquí en comentarios que opináis de tenerlos sin calefacción obviamente los tengo dentro de casa en mi casa hay calefacción, vale entonces mi casa no sé si estará a 22 grados cosa así, está a una temperatura yo creo normal bueno chicos, es una media transición porque de repente el móvil se ha puesto a hacer ruido, sabes pero bueno, lo que os comentaba que mi casa tiene calefacción de manera que yo creo que los peces así están bien, vale yo pues podría intentar buscar un calentador pequeño pero es que he estado buscando ya en tiendas y eso y no he visto calentadores pequeños de manera que quepan en ese en ese acuario de manera que lo que voy a hacer será pues dejarlo sin calentador supongo ya me diréis si se puede hacer si no, si lo habéis hecho como os ha ido y todo eso, vale porque yo creo que sin calentador también podemos hacer esta reproducción, vale entonces ese sería el primer punto y yo creo que bueno, todo el tema de tener que separar el macho y todo eso ya sé como va de manera que no habría ningún problema lo único que os quería comentar pues obviamente eso que os parece el espacio en el que los voy a reproducir si tengo que hacer algo más específico en el tema de alimentación y eso que ya les intento dar alimento vivo y todo esto que ya sabéis pues larvas, alguna que otra comida pues diferente para que tengan para que estén más preparados podríamos decir para esta época de reproducción y bueno yo creo que con esto es todo chicos creo que no me estoy olvidando de nada que dejé para preparar en dos o tres días los juntaré y tendréis vídeo otra vez de reproducción de manera que los voy a juntar les alimentaré bastante bien con la comida que pueda y el tema de la suciedad, vale se me olvidaba no voy a poner el filtro no voy a poner ningún filtro ya que se tragaría los alevines podría haber puesto un filtro de esponja por ejemplo pero no lo voy a poner ya que pues no lo veo necesario, vale y la suciedad que quede por el fondo por ejemplo restos de comida que los padres o sea que los adultos no se hayan comido lo que haré con una jeringuilla será quitarlos eso ya lo he hecho otras veces y me ha funcionado más o menos porque ya reproducí betas hace un tiempo me salieron solo 5 alevines pero hubo un problema el problema que hubo con esos 5 alevines ya sabéis que los betas cuando los bebés se caen del nido o sea los alevines los cogen con la boca y se los llevan al nido de burbujas entonces mi madre que era la que estaba en ese momento en casa estaba viendo como el macho cogía a los alevines con la boca y ella pensaba que se los estaba comiendo así que ella lo que hizo fue quitar al macho yo me olvidé de decírselo de manera que también fue fallo mío ya que me olvidé de decirle que el macho de beta cogía las hemas con la boca y que no se las estaba comiendo de manera que fue fallo mío y esas 5 crías se acabaron por morir porque cuando ya las fui a juntar pues estaban ya muertas ¿vale? porque se habían ahogado entonces esto es todo el video de hoy no olvidéis dejar por aquí abajo un comentario con todos los consejos que me queráis dar suscribiros al canal y muchísimas gracias ¡Gracias!